un 8 pero en este sí siento que la regaste papá porque yo no sé si el plato si viene decorado o le han puesto esto no está mal pero si yo veo esto yo voy a decir es que sangre entonces si hubiera usado otro color que no fuera rojo y que se viera esto así pero esto es de que lo vi dije yo esta sangre donde cayó y qué hizo esto está bien porque obviamente trataste de hacer unas letras chinas pero pero trataste obviamente pero esto sí se ve desagradable desagradable y se ve en realidad se ve como que esto es sangre como cuando un vaso como un vaso se revienta así se ve en realidad no 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 o sea sí pero si hubiera otro color depende que haya servido pero en esta sopa y más que vi algo por ahí no sangre y luego entonces en este te voy a poner cuánto le dije 8 en este te voy a poner sólo por el intento te voy a poner 6 pero en realidad no se mira bien entre dos meses son un genio vaya entonces el promedio te queda 7 6 y 8 7 promedio ok ahora vamos ya con el final que es el sabor la salsa no se mira mal vejate en realidad se mira así y si se mira como que era bien picante entonces le hice un gusto como entre dulcita y picante ajá porque se acompaña con una con una salsa así lleva la semita de de chile es dulce tenía pensado una salsa como entre salgadita y dulce pero vamos a ver como barbecue porque es como dulce y una picante cuando cuando es de queso crema te queda mejor con una salsa así pero cuando una salsa como como contigo con una guantan como de pollo te quedan mejor con una salsa bien saladita como de ajá como de soya pero pero así bien bien saladita así que esta es una combinación de dos así que vamos a probar de pensar que ya lleva apoyo aquí que te puedo haber quedado chiquilloso me da como que no lo he probado yo no lo he probado con limón no lo he probado porque porque desde el principio que dijiste que le había puesto apoyo como que no los guantes tal vez me convence más tal vez de camarón también de carne de cangrejo también son buenas a la hora de freír quizá se le consume solo pollo y unos camarones que le quita el sapo y que me dio la salsa está buena la salsa si me gustó pero lo de adentro no el queso crema que hizo la nayeli porque ya no solo dice que no solo le echó el queso crema así como hiciste vos sino que ella le le hice una preparación al queso crema que ella le echó ajo le echó el cilantro quizá cebollina y tenía sabores que no tiene sabor a lo mucho hasta nada que eso crema no mucho pero si un poquito la salsa de la mata pero la salsa te hizo un gran paro sinceramente porque la salsa está buena y ya combinada pues obviamente si me lo comes solo no me gustaría pero ya con la salsa le agarra otro toquecito y está buena buena combinación entonces el sabor en esta si le habías hecho queso crema y la presentación digo y la preparación como la que hizo la nayeli quizá te hubiera llevado nueve días pero por lo que hiciste así como como queso crema con pollo y que no le sienta sabor a que esa crema porque no le hiciste ninguna preparación pero la salsa te da un toquecito ahí así que un 8 en este vamos con la sopa que fue en la presentación y todo esto 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 no en una sopa pero como es el pellejo pero que los chinos le ponen como pata para nada más no, 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 es la carne es la carne la que yo vi era llevaba las patas bien así pura como menudo yo lo que he visto era una carne nomás la cechuga o la carne no deshilada pero es lo que había cortado en trocitos el pellejo también se ve muy mal la presentación el pellejo lo hace ver mal la presentación el pellejo está como que Tico me llega a preguntar lo quiere con piel o sin piel que es eso mira como es desagradable solo vejate entonces pues no, esta sopa la verdad no se me apetece nada pero no a vos te gusta porque esto iba a ser rica, el pollito vas a agarrarlo hoy no, yo nunca he probado la sopa tiene más sabor como a consomé oye hasta hoy, yo nunca he probado eso como que le echaste, no se si le echaste eso para Maggi para desagradar no, 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 no pero consomé si consomé si le soy en eso si mire una pizca dije, porque no tenía nada de sabor dije aunque sea con consomé lo voy a rescatar un poco el pollo está simple, no tiene sabor a nada no, nada, nada eso está bien, no se, nunca lo he probado eso no, 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 no tiene nada no, 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 no va un guantán, comas el pollo ajá hagas el carvato ajá la mira de la cámara lo voy a probar también cámara, yo iba probando también cuando te iba a la cámara oye no, yo le doy el jurado, yo no esos son los de crema, son los primeros pollo son los de pollo, son los de pollo son los de puro pollo ay, chingada, quiero ver está bueno, eso está bueno probá papá, probá probá papá hey, vergil vos quería, papá déle vergil hay que probar eso va, en la sopa un 4 la zanahoria, probate vergil 2, 6, 6, 6 está bueno, papá ahí hay otro, dale está bueno él prueba comida chica él no sabe tan mal pero no tiene sabor a nada él no estuvo en el proceso no es que le pasó algo no es que tenga mal sabor pero no tiene sabor a nada está simple, está está... ya lo quiero está bueno esta salsa está buena está buena con un poquito de salsa de esa dale papá esta, esta, con esta, con esta vaya uno de esos hay que ser guantan esta está buena ya 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 hey, lo guantan para vender tan bueno pruébelo ya 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 ni partirlo yo lo llevan camarón no, solo pollo con queso crema no, pero no lo de en medio es recuperante va dale tómalo ¿Para que está más bueno eso? Sí, compromiso ¿Cómo apruebe? No, este bicho ya no tiene miedo el picante, para que ya no va Esto pica, esto pica No pica, le dice el chiquito ¿Para que ya no tiene miedo? Pica, pica, pica Pica, pica, pica Vaya ¿Por qué le tenemos todo lo del bajo? Si le pico ¡Salud bichito! Yo sigo huyendo Esa ya se la puso Vaya, vamos a ver Gordomelo Vaya Ok Gordomelo Vamos a ver Vamos a comenzar con el procedimiento ¿Cuál es el plato que me va a ofrecer Gordomelo? Le ofrezco El pollo con curry y carne de cerdo con curry Ok Y una bebida refrescante porque estos son sabores muy intensos Me siento orgulloso por primera vez participar con los inútiles Me siento inútiles ¿Por qué es que? No, ¿por qué es? Eso, cabal O sea, como el rey de los inútiles Como el rey de los inútiles Como el rey de los inútiles Le va a hacer todo Ok, vaya Gordomelo A mí también Este... Nomás ponerle pollo con curry Ponle Ponle curry Y ya sabemos que... Ajá Vaya Gordomelo En el procedimiento A usted lo vi bastante seguro Para ser honesto Lo vi bastante seguro El día de ahora El día de ayer Con el que andaba buscando Crema de coco Y de la bebida Que la Nayeli toma En el supermercado Ay, tan chulo Bien perdido Andaba allá ¿Y de esa le iba a comprar? Sí ¿No ya traía de esa? Leche de coco Con el coco Ajá Entonces de esa había agarrado Hasta que la salvaron por ahí Y le dijeron No, esa es una bebida Esta es la que tiene que llevarle Entonces por ahí Lo vi bastante seguro A la hora de agarrar La salsa de curry De también conocer el sabor Del curry Ya como tiene que quedar preparado Bastante seguro Y el día de ahora Pues igual Se miró bastante seguro A la hora de la preparación Llegábamos ahí Le preguntábamos Y siempre nos respondía Y nos decía Como iba todo Así de que Ah Eran bienvenido No le vi ningún Permiso papá Permiso Tampoco no le veo Mucho como que errores A la hora de cortar Los trocitos de pollo O de cerdo Le dio la Se ve bien Sí como tiene El tamaño Está bien El tamaño El tamaño En este En este Está bien El corte Aceptable Pudo haber sido también un poco pachito el corte Pero al final se ve bien Se ve bien cocinado también No como otros que O se pasaban O le faltaba Así que En procedimiento Yo la verdad No le veo No le veo mayor Problema Error O que haya fallado en algo Así que Le vamos a dar Un Un Diez Uhhh Ese mi gordito precioso Un Chulo Vaya Eh Luego Nos vamos a Descuadre o que sigue Descuadre Vale Descuadre Le pregunto a ustedes Porque yo no lo vi descuadrado Pero a ustedes alguien que les haya dicho algo Por enojado Por enojado Nada Nada No se pudo 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 Si A mi volumen Andaba diciendo que un lunar Porque tengo un lunar aquí Que lunarcito Que lunar Ya le vi ese lunarcito que tiene Me decía así No Vaya Le decía No me decía Me decía Ya le vi el lunarcito que tengo Vale Le decía yo así va Ese lunar que tiene El lunar Lindo junto a la otra Y Este Con la boca Seguramente Por donde lo decían Para que vean Para que vean De cual es lo mejor Este Lo tengo por aquí Creo que lo tengo Entonces Entonces Eh Hasta le contaba así La canción va El que tiene junto a la otra Ya me quedé Si pero casi no llegaba yo a verlo Porque toda vez si me decía Lo voy a llegar En trobo Lo había visto ya Va creer que no lo había visto Seguramente Va creer que no lo había visto La prima La prima La prima La machista La tragona La tragona Vaya con permiso Vaya Entonces El curry Digo Descuadre Pues 10 Porque no logramos descuadrarlo Así que 10 Luego vamos con la presentación La presentación melo, tiene los palillos, tiene el de pollo, le puso ahí cilantro, le puso para bañar un poquito el arroz que no se viera blanco, blanco, lo baño con salsita a los lados, como haciendo ahí un cuadro, este me parece bien a pesar de que va blanco el plato y todo, pero este es como que, como que nomás es para ponerlo, no porque el plato, plato es esto, entonces tal vez si le hubiera puesto de la misma salsa solo para decoración, aquí también manchándolo, haciendo como aquí, 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 la misma manchita del arroz, tal vez le hubiera dado un toquecito también por ahí, se hubiera visto no tan blanco esto, y luego este, ok, usted dijo yo he probado el curry con huevo,